Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Isabel y he venido hoy día a contarles un cuento. Pero el cuento que he elegido es un cuento muy especial, porque ya estamos a vísperas de Navidad, la época más linda del año. En realidad, a mí me encanta esta época. Me encanta mirar las luces de los árboles, me encanta mirar las casas como las han decorado cuando paseo por la calle. Y me gusta mucho también mirar los nacimientos. Hay diferentes tipos, grandes, chiquitos, medianos. Y aparte, porque es lo más importante de la Navidad. Y justamente hoy día quiero contarles un cuento que ocurrió en Navidad, en víspera de Navidad. Pero la historia no ocurrió en este momento, ocurrió hace muchísimo tiempo. Se llama Rodolfo el Reno. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, pónganse cómodos porque aquí comienzo. Hace mucho tiempo, en el Polo Norte, vivían un montón de renos. Y había uno en particular. Se llamaba Rodolfo. Y Rodolfo tenía una nariz roja y brillante. Era enorme su nariz. A Rodolfo le gustaba mucho su nariz. Pero a los demás renos no. Y siempre estaban molestándolo. ¡Oye, Rodolfo! ¡Tu nariz es tan roja que parece un tomate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡En realidad su nariz parece una grana! ¡Ay, no! ¡Su nariz en verdad parece un rocoto bien colorado! ¡Ja, ja, ja, ja! Se reían los renos sin parar. Y Rodolfo comenzaba a sentirse muy triste porque no le gustaba que se burlaran de su nariz. Tan triste se puso un día que Rodolfo decidió irse y alejarse de aquel lugar. Encontró una pequeña cueva debajo de un gran árbol y cada vez que sus amigos lo molestaban se metía en aquella cueva. Comenzaron a pasar las semanas, los meses. Y Rodolfo entonces, al escuchar tanta burla, decidió irse de aquel lugar y alejarse lo más posible de todos los renos. Y se fue caminando triste, muy triste. Y así volvieron a pasar las semanas, los meses y los años. Hasta que Rodolfo se convirtió en un reno grande y valiente e imponente. Ah, pero eso sí, seguía teniendo su nariz roja y colorada. Era víspera de Navidad y los duendes estaban trabajando arduamente para terminar de llenar el trineo de Papá Noel con los regalos que repartiría por todo el mundo. Golpeaban por aquí, martillaban por allá y bailaban y danzaban. Estos son los duendes que ayudan a Papá Noel a hacer los regalos de Navidad. De pronto, Papá Noel se encontró con uno de los duendes y le preguntó, ¡Eh, mis pequeños duendes! ¿Ya tenemos todo listo? Sí, Santa, ya tenemos todo listo. Y aquí está la lista que tiene que llevarse para que pueda ver todos los niños que se han portado bien. ¡Oh, muy bien, pequeñuelo! Muchas gracias. Voy a llevar esta bolsa que me faltó para dejarla en el trineo. ¡Sí, Santa! ¡Vamos rápidamente! Y Papá Noel y el duende se fueron hasta el trineo a terminar de colocar los regalos. Cuando Papá Noel se subió al trineo, le echó unos polvitos mágicos a los renos y comenzó a elevarse por el cielo y empezaron a cabalgar entre las nubes. ¡Renos! ¡Brancer! ¡Dixer! ¡Vamos rápido! ¡Los niños nos esperan! Y los renos comenzaron a correr, a correr, a correr, hasta que comenzaron a elevar vuelo con los polvitos mágicos que Papá Noel les puso y salieron rápidamente para dejar los regalos a todos los niños del mundo. Lamentablemente, esa noche estaba todo cubierto de niebla y no se veía nada. Papá Noel le gritaba a los renos, ¡Hacia la derecha! ¡No, no, no, no! ¡Hacia la izquierda! Y los renos no sabían por dónde ir, estaban totalmente desorientados. Papá Noel empezó a preocuparse y pensaba que no iba a poder llegar a las casas de los niños para entregar los regalos. De pronto, a lo lejos, Papá Noel vio una luz roja y brillante, muy roja, que estaba parada en un lugar. Y entonces le dijo a los renos que por favor bajaran hacia esa luz. Los renos fueron a investigar a ver de qué se trataba esa luz. Y en ese momento, los renos que fueron a mirar se dieron cuenta que la luz provenía de la nariz de Rodolfo el reno. ¡Aquel reno que ellos se burlaban cuando eran pequeñitos! ¡Oye! ¡Es Rodolfo el reno! ¿Qué hacen aquí ustedes? ¿Cómo que qué hacemos aquí? Estamos guiando a Papá Noel para que vaya a dejar todos los regalos a los niños del mundo. Pero vimos tu luz y entonces vinimos para aquí. Y en ese momento, Papá Noel se acercó a Rodolfo y le dijo, ¡Eh, amiguito! ¿Cómo estás? Eh, hola Papá Noel, ¿cómo estás tú? Muy bien. Dime, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Rodolfo. Rodolfo, necesitamos tu ayuda. ¿Mi ayuda? ¿Y qué quieren de mí? En realidad, vas a tener que ayudarnos porque hay una niebla tan espesa que no podemos volar sin mirar adelante. Y tu luz nos va a servir muchísimo para poder llevar todos los regalos a los niños del mundo. ¿Me harías el favor de ser el capitán de mis renos y guiarnos por todo el mundo para dejar los regalos? ¿En serio, Papá Noel? ¿Me estás pidiendo eso a mí? Sí, por favor. Bueno, en realidad, nada me haría más feliz. ¡Bien, muchacho! ¡Ven! ¡Ven conmigo! Así que Rodolfo el Reno llevó a Papá Noel y a los demás renos por todo el mundo a dejar los regalos en las ventanas, en las chimeneas, debajo de los árboles. Y esa noche ningún niño se quedó sin regalos. Y entonces, desde esa noche también, Rodolfo el Reno fue el capitán del trineo de Santa Claus, de Papá Noel. Sí, y claro, ahora todo el mundo lo conoce. Lo conoce por Rodolfo, lo conoce por Rudolf. Pero de lo que no se pueden olvidar es que a partir de esa noche, Rodolfo el Reno fue el reno más importante del trineo de Santa Claus. Bueno, y colorado colorín, el cuento de Rodolfo el Reno llegó a su fin. Que tengan una linda Navidad.